Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de Aducesar y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir que se reunió la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, después de haber cumplido los dos meses de esa firma. Se instaló e inició actividades el Comité de Seguimiento para el cumplimiento e implementación de los acuerdos. Esta comisión está conformada por cuatro integrantes de FECODE y cuatro del Ministerio de Educación Nacional. En la revisión del estado de cumplimiento y con la función de analizar y solucionar las controversias sobre la interpretación y aplicación del acuerdo colectivo, en esa reunión se hizo un barrido del estado de los acuerdos. Hoy ninguno de ellos está totalmente materializado. En varios puntos, aún no se han instalado las mesas técnicas. Es por ello que FECODE exigió y se estableció un cronograma para instalación de mesas técnicas, desarrollo de procesos y pronta expedición de actos administrativos. He aquí algunos de estos compromisos. El acuerdo número uno, la reactivación de alto nivel para la revisión del Sistema General de Participaciones con mesas de alistamiento en la tercera semana de octubre. Este es uno de los puntos fundamentales. Está el tema de los ocho mil cursos de formación de la SDF. Se está en espera de que se expida el decreto el próximo 6 de noviembre. Asimismo, el 31 de octubre se expediría el acto administrativo de la proporcionalidad de la prima de vacaciones. También se expedirá el próximo 31 de octubre el acto administrativo que eleva la bonificación pedagógica del 15 al 19%. Pero también se está en la reglamentación del artículo 14 de la ley 2979 sobre el tema de viviendas para el magisterio. Se está trabajando el borrador de dicha reglamentación. Estaremos atentos al cumplimiento de estos puntos del acuerdo en el entendido que se deben materializar a través de actos administrativos. Por otro lado, tenemos que decir que el Ministerio de Educación Nacional, el día 8 de octubre del 2021, expidió la resolución 19177 que fija el cronograma para la realización del proceso ordinario de traslados para docentes y directivos docentes al servicio del Estado que tienen derechos de carrera. Corresponde a cada ente territorial la revisión y consolidación de las vacantes definitivas. Paso seguido y con plazo a 20 de octubre, se debe expedir y publicar el acto administrativo de convocatoria. De igual manera, los docentes interesados deben inscribirse del 16 al 30 de noviembre del 2021. Estaremos muy atentos a este proceso ordinario de traslado. Finalmente, invitamos a los docentes, directivos docentes, a inscribirse y participar activamente del encuentro cultural y folclórico del Magisterio, donde pueden participar en danza, música, teatro y oralidad. La fase municipal y departamental se desarrollarán de manera virtual y la fase final o nacional será presencial en Melgar, Tolima, del 1 al 4 de noviembre. Los invitamos a revisar la circular 0205, expedida por la Secretaría de Educación Departamental, donde están todos los lineamientos y las bases del concurso del encuentro folclórico y cultural del Magisterio Colombiano. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. A todos los habitantes del departamento del Cesar, reciban desde la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Siguen en Colombia los escándalos. Esta semana que pasó, hubo indiscutiblemente uno más en torno a una investigación que se hizo a nivel internacional y que por supuesto había algunos periodistas de Colombia, dentro de los cuales estaban los del espectador. En donde hay un escándalo, evidentemente por el lavado de dinero, el guardar dinero en paraísos fiscales, en las Islas Vírgenes, en Panamá, en fin, en Suiza, en Suecia, en donde precisamente llevan los recursos mal habidos a través de la corrupción en Colombia, a través del narcotráfico en Colombia. Y entonces aparecen distinguidos expresidentes de Colombia, como el caso de César Cadiria o el caso de Pastrana, y además algunos grandes empresarios que están incluidos en la política, como el caso de los Char. Y eso evidentemente nos permite concluir que en Colombia los recursos mal habidos están detrás de las campañas políticas y por eso el resultado año tras año de lo que vemos especialmente en el caso de la costa caribe colombiana, donde hay ríos de dinero cuando hay este tipo de campañas. De manera entonces que en Colombia una vez más se va descubriendo cómo se maneja la política tradicional en nuestro país. Por eso se requiere entonces que haya un SOS en materia de la flexibilización, de la reflexión en materia de los habitantes de nuestro pueblo, para que no sigamos haciendo lo mismo. Y evidentemente hay un cambio de pensamiento, un cambio en la forma de actuar de los colombianos y colombianas que evidentemente se refleje en las próximas elecciones. Eso es lo que el establecimiento no le gusta cuando hay candidatos alternativos o candidatas alternativas y que evidentemente el establecimiento hace todo un escándalo para que precisamente no haya renovación en la clase política. De igual manera nos reunimos con los sectores alternativos de la bancada que hay en el Congreso de la República para mirar en detalle cómo está el proceso de los proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República y la conclusión es que estos proyectos de ley ya han avanzado muy poco y que no hay realmente debido al proceso precisamente eleccional. Aducesar, vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos, este es el tema del momento. Buenos días para el Magisterio de Colombia, el Magisterio del Departamento del Cesar y el Magisterio de Curumaní en su programa Aducesar somos todos. En esta oportunidad expreso de forma responsable el abandono que este gobierno ha tenido a la clase trabajadora a pesar de los intentos que ha hecho nuestra Federación de la mano de Aducesar. Hoy vemos que la famosa Escuela de la Presencialidad fue el Magisterio quien le puso el pecho, el alma y el corazón a esta Escuela de la Presencialidad pero también vemos el abandono en que hoy tiene el gobierno algunas instituciones que le dijeron sí a la Escuela de la Presencialidad de forma segura para los jóvenes, niños y adolescentes. Hoy somos nosotros quienes le estamos exigiendo al gobierno que cumpla los protocolos insertos en la resolución 777 porque ese es el camino para continuar avanzando en la Escuela de la Presencialidad de forma segura respetando siempre la vida como derecho fundamental. Hoy nos extraña la posición de algunos alcaldes y algunos gobernadores decir que no tienen recursos para terminar el año lectivo. ¿Y qué decir del problema de salud? Vemos como nuestros compañeros en cumplimiento a su tarea, a su labor a su amor por la profesión hoy han salido contagiados a pesar de tener los esquemas de vacunación. De igual, nuestros estudiantes también han sido contaminados con este virus mortal. Es por eso que hacemos el llamado a la institucionalidad a cumplir con esos protocolos. También queremos expresar la forma como este gobierno ha venido vacilando ha venido decirlo de forma escueta tomándole el pelo a los acuerdos. Es una lucha con este gobierno para que cumpla esos acuerdos y es una lucha para firmarlo de forma segura respetando siempre la vida como derecho fundamental. Hoy nos extraña la posición de algunos alcaldes y algunos gobernadores decir que no tienen recursos para terminar el año lectivo. ¿Y qué decir del problema de salud? Vemos como nuestros compañeros en cumplimiento a su tarea a su labor a su amor por la profesión hoy han salido contagiados a pesar de tener los esquemas de vacunación. De igual nuestros estudiantes también han sido contaminados con este virus mortal. es por eso que hacemos el llamado a la institucionalidad a cumplir con esos protocolos. También queremos expresar la forma como este gobierno ha venido vacilando ha venido decirlo de forma escueta tomándole el pelo a los acuerdos. Es una lucha con este gobierno para que cumpla esos acuerdos y es una lucha para firmarlos. Hoy vemos el abandono que tiene muchas instituciones en cuanto a la escuela de la presencialidad. también queremos expresar el incumplimiento que ha tenido con aquellos docentes directivos que a pesar de darse la convocatoria hoy está en el dilema de continuar o no continuar por las mismas razones expuestas de incumplimiento del ministerio para la culminación de sus estudios a nivel de maestría. Hoy hacemos el llamado al ministerio que cumpla con los pactados que cumpla con esos acuerdos que es el camino que es la ruta para que hoy pueda haber una escuela segura una escuela de la presencialidad. Ese es el llamado que hacemos y exhortamos a la comunidad educativa de Colombia que aquí están sus maestros diciéndoles sí a la escuela de la presencialidad pero también tenemos que exigir el compromiso inserto en la resolución 777 para tener un año de culminación académica feliz. A ustedes un resto de día bendecido un abrazo de quienes les habla su amigo y colaborador de Ofanol Guerra de Ofanol Guerra. Buen día para todos. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Buenos días compañeros y compañeras los saluda María Yamil Labrito desde aquí del programa Docesar Somos Todos saludarlos y compartir con ustedes mi deseo y comenzaré diciendo que respecto al PAE en esta presencialidad en este regreso a las instituciones educativas se ha observado y se ha analizado que el PAE es una mentira y paladean a las instituciones educativas con acciones limitadas y segregadoras. Hay un alto grado de corrupción es lo que se nota unos si tienen el programa o participan de él y otros estudiantes no y eso no se vale esa es una posición muy sectaria muy egoísta poco analizada no le hace bien a las familias de los estudiantes que desean participar más cuando en esta pandemia las necesidades crecieron profundamente entonces hoy estamos denunciando los malos manejos que nuevamente se le viene dando al PAE aunque eso no es nuevo para nosotros porque podemos observar que a través del PAE es por donde se le sacan los dineros al estado para llenar los bolsillos de las personas que participan en esta contratación también decirles compañero que se aproximan unas elecciones un proceso político y debemos estar claro en eso qué es lo que vamos a escoger y a quién vamos a elegir hoy el gobierno no ha cumplido en su totalidad con lo pactado con lo negociado con los acuerdos por lo tanto nosotros debemos estar prestos a mirar esas listas y a escoger a las personas que siempre han estado en defensa de los derechos de los trabajadores colombianos no es posible que nos sigan atacando que nos sigan quitando nuestros derechos que nos sigan martirizando y nosotros seguimos votando por nuestros verdugos entonces es una alerta para ustedes compañeros y para todos que estemos claros qué personas vamos a escoger para darle nuestro voto de confianza no podemos seguir escogiendo los mismos y algunos maestros eligiendo sus propios verdugos es un llamado un llamado de atención un llamado por la dignidad del magisterio y del pueblo colombiano y pues debemos estar atentos a esto también decirle que hoy es una gran noticia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 1174 de agosto de 2020 que reglamentó el piso de protección social para aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo es una gran noticia la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 1174 de agosto de 2020 que reglamentó el piso de protección social para aquellas personas que ganan menos de un salario mínimo qué es el piso de protección social el piso de protección social es un conjunto de garantías básicas para la seguridad social de esas personas que ganan menos de un salario mínimo asegurando un acceso a la salud de manera digna y asegurando su ingreso básico bueno en este momento pues el artículo 193 del plan nacional de desarrollo abrió la puerta a los mal llamados pisos de protección social hoy bueno la noticia que estamos recibiendo es que ese decreto se deroga y en ese sentido la sentencia del alto tribunal es un logro producto de la lucha de las centrales obreras y de los sindicatos del país la movilización y levantar la voz hacen efecto la movilización social es importante pues hemos logrado esto entonces compañero esto nos conduce a reflexionar sobre nuestra posición sindical y sobre nuestra posición ante el reclamo de nuestros derechos para que tengamos entendido que nosotros nos debemos mover mover en qué sentido mover para reclamar nuestros derechos movernos hacia las movilizaciones sociales o sea participar en esas movilizaciones sociales y cualquier otra situación que verifique y dé ejemplo a la sociedad de que los trabajadores colombianos estamos sobre la verdad y la razón para el bienestar social o en busca de ese bienestar social en busca de esos reclamos de derechos que hemos ganado y que dignifican el quehacer y la vida de cada uno de los colombianos no podemos seguir pasivos y que nos sigan atropellando esa es la invitación debemos estar atentos y caminar en la lucha porque la lucha nos conduce a grandes conquistas saludos a todos aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial buenos días comunidad en general para aducesar somos todos en esta ocasión me voy a referir a un tema concreto del departamento y es el tema de regreso de retorno a la presencialidad la presencialidad en el departamento ha sido un verdadero caos falta de organización falta de los elementos de bioseguridad completo para entregar en los distintos municipios tan es cierto esa falta de organización esa claridad de la secretaría para esto que el día 5 de octubre todavía faltaban municipios como el paso y chiriguaná para la entrega de estos elementos pero además de esa desorganización para entregar en cada municipio se han entregado incompleto tapabocas faltando en faltante en cada institución todos los elementos requeridos establecidos tanto en la resolución 7.7 como en la circular la directiva ministerial 0.5 esto lo que demuestra es que el gobierno nacional y el gobierno departamental a pesar de todo lo que habían dicho de que era necesario regresar a la presencialidad no estaban preparados para el cumplimiento de este objetivo los maestros en su inmensa mayoría en las instituciones educativas estábamos dispuestos a ese proceso para retornar porque igual que los padres de familia igual que los estudiantes los maestros ya estábamos cansados de ese trabajo en casa pero y esto lo digo porque hay otras situaciones que anesa a esto en la gran mayoría de las instituciones del departamento y sobre todo en la zona rural hay problemas de infraestructura hay problemas de agua potable hay problemas de almacenamiento de agua de no tener los elementos necesarios para el almacenamiento de agua elemento fundamental para el retorno a clase para el cumplimiento de uno de los requisitos que era lavado de mano distanciamiento que estaba pidiendo el ministerio a eso hay que agregarle el tema de aseo la gran mayoría de las instituciones tienen tuvieron y seguirán teniendo problemas con las aseadoras hoy hay un contrato que está definido hasta el 12 de noviembre según la última resolución de recuperación de tiempo nosotros debemos recuperar el último día el sábado 11 de diciembre la pregunta millonaria es para la secretaría de educación que va a pasar del 12 de noviembre a el 11 de diciembre quien va a ser el aseo quien va a atender a a las baterías sanitaria en las instituciones educativas en ese marco hasta este momento la secretaría no tiene ninguna respuesta los maestros no podemos asumir esa responsabilidad porque hoy con la pandemia no podemos poner a los niños a hacer el proceso de aseo en las instituciones educativas lo que está demostrado es que el gobierno nacional no tenía los recursos necesarios no giró a los departamentos los recursos necesarios para cubrir estas necesidades como era los de vigilante los de celador por eso FECODE y ADUCESAR han hecho lo que les corresponde hoy la palabra la tiene el gobierno nacional el congreso de la república para que hagan la modificación de los artículos 356-357 constitucional y se reestructure la ley 715 muchas gracias muy buenos días ADUCESAR vela por la defensa de los docentes en ADUCESAR somos todos tenemos nuestro invitado especial cordial saludo compañeros docentes les habla Indira Lozano yo soy docente vinculada a través del decreto 1278 hago parte de la subdirectiva del paso cesar en esta ocasión quiero compartir con ustedes la situación de la salud acá en el municipio del paso la situación aquí es bastante compleja dado que debemos tener servicios en el paso que es la cabecera municipal y también el corregimiento de la loma pues acá se registra un alto número de docentes la constante queja de los docentes es el mal servicio de salud acá en la loma se cuenta apenas con un centro materno infantil que es donde se prestan los servicios ese lugar está en unas condiciones bastante precarias la sala de urgencias es un lugar que está muy descuidado la sala de espera el lugar en general necesita muchísimo mantenimiento está muy en muy malas condiciones se presenta un problemita a la hora de solicitar las citas médicas acá a los docentes se les suministra un número de teléfono pero ellos siempre manifiestan que llaman y nunca les contestan por lo que les toca dirigirse hasta el centro materno infantil el lugar siempre está muy concurrido muy lleno de gente hay colas largas filas para solicitar el servicio una vez allí las secretarias atienden de mala manera porque ellos dicen que hay un número de teléfono para esto pero ya que no contestan los docentes se ven obligados a llegar al lugar una vez asignadas las citas se dirigen al lugar donde es el servicio que es en la casa de la cultura que ahí se están se están utilizando como consultorio algunos salones los docentes manifiestan que a veces el profesional que atiende no tiene la mejor disposición para atender otro problemita se presenta a la hora de necesitar exámenes médicos ahí cuando el médico lo formula pues necesitan una autorización pero esta siempre es bastante demorada pues los docentes que de pronto se sienten bastante mal de salud necesitan un resultado pronto entonces se ven obligados a pagar de su bolsillo el estudio que se necesite para poder llevarlo al médico y que sea formulado otro problemita se presenta con los medicamentos acá el convenio es con una droguería que es bastante pequeñita y en muchas ocasiones no tiene el medicamento que se le está ordenando al médico entonces a veces el docente también necesita con urgencia el medicamento entonces se ve también obligado a pagar de su bolsillo el medicamento esta y algunas otras quejas que siempre manifiestan Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar Aducesar